No paramos de darte lo mejor de lo mejor DJ Arandi, el porvenir en mi ser Y ahora es, mete el estazón y batería Que ahora es, esto es lo que el suelo me pedía Subele, esto es hasta el mediodía Ahora es que es, este es el EO Siente el poder De la música Me pidieron de esta música que te encendía Reggaeton vieja escuela sazonando al día Y el amor fuerte se siente la energía Y ahora es, vamos a dar el culo a lo que ellos pedían Y ahora es, mete el estazón y batería Que ahora es, esto es lo que el pueblo me pedía Subele, esto es hasta el mediodía Ahora es que es Bienvenidos al viaje Y ahora es, mete el estazón y batería Que ahora es, esto es lo que el pueblo me pedía Subele, esto es hasta el mediodía Y ahora es, este es el EO que sí, desde lo que aún cuando en mi vida estaba en vez del gare toski, bien guiado de gase como el Chessy, don, llegó el don, a transformar mi vida y darle nueva dirección, como punta de lanza en el rap y el reggaetón para llegar con sus palabras a los panas del callejón. Y ahora es, métele esa sony batería, y ahora es, esto es lo que el pueblo me pedía, y ahora súbele, esto es hasta el mediodía, ahora es que es. Señora, no es problema, me voy por lo que yo veo, llego al siglo XXI, estoy pensando que el parreo está loca, el rinón está inscrito a la roca, yo sigo orando a ver si Dios te toca. Siete de la mañana y la vigila prendía, entre corriendo y moviéndose como cocolía, pero es que esta pista está encendida, prendía, está crecida, así que en mare, no se me alteré, toma reggaetón y no se andunga te adquiere, porque yo insisto, revisto y persisto, que todo el combo de la disco van a dorar a la oír y eso. Y ahora es, métele esa sony batería, y ahora es, esto es lo que el pueblo me pedía, su velé, esto es hasta el mediodía, ahora es que es. Este es, este es el leo, L-M-A-S-O, oye, Michael Brax, dímelo Johnny, damas y caballeros, ando con el mello, te prometo que no voy a roncar mucho, ¿sabes? Y ando con el y el mosa, dímelo coronel, Venezuela y Puerto Rico, ¿sabes? Si la gloria es para grito, papi, on, sin, no, 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 espérate, dilo tu oreo, on, sin, record, lo dije, Leo, pa, junto a Michael Brax, y más el precio.